Hola, soy Lorenzo de Atareao.es y hoy te traigo algunas herramientas que he visto recientemente en un vídeo de YouTube en un vídeo de DistroTube, que te dejaré en las notas del vídeo en las que trae algunos complementos súper interesantes para BAT y te estarás preguntando ¿qué es BAT? Bueno, pues BAT es el reemplazo de CAD el reemplazo de CAD pero hecho en RAST con lo cual es lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor bueno, al fin y al cabo se trata de un reemplazo de CAD que funciona fantásticamente te voy a enseñar un poco a ver si quito esto si soy capaz vale, ya estoy, voy a subir esto un poco de... así se ve bastante bien vale, me voy a ir a ZSandbox mira, justo aquí, por ejemplo, tengo algunos... mira, si yo utilizo bin CAD porque tengo hecho un alias para que en lugar de utilizar CAD utilice siempre BAT la verdad es que es un alias muy tonto porque realmente no me viene del todo bien, pero bueno si utilizo bin CAD y pongo temporal.py fíjate qué aspecto tiene lo que saca ¿vale? voy a hacer lo mismo con BAT BAT temporal.py fíjate qué diferencia vamos a ver si puedo abrirme otra esto lo voy a hacer un poco más pequeño así, ¿no? más o menos son iguales sí ahora sí que son iguales, yo creo bueno, pues voy a hacer lo mismo bin CAD esto es con CAD esto es con CAD y BIM y, perdón, BAT temporal.py ah, perdón cd sandbox z sandbox vale fíjate qué diferencia aquí te pone el nombre te pone los números esto lo tengo parcialmente tuneado para que se vea así pero, sobre todo, es esta parte de aquí si te das cuenta fíjate tú la diferencia entre uno y otro aquí es totalmente visual bueno, pues resulta que hay algunas extensiones para BAT que, como te digo, las he visto en el canal de DistroTube que son brutales entre estas diferencias son una, dos, tres, cuatro, cinco y seis la primera es BATDIF que lo que te muestra es la diferencia de dos archivos en el mismo índice de Git vamos a ver si lo consigo hacer espera, te voy a salir de aquí exit vamos a hacer esto un poquito más grande me voy a ir a my weather indicators y vamos a entrar en source y vamos a hacer una cosita async f.py voy a editar cualquier tontería esto lo mira, mejor vale y ahora si hago un BAT div ¿dónde lo he editado? async ¿te das cuenta? me pone exactamente lo que ha cambiado directamente esto es brutal brutal de todas maneras a ver tampoco nos equivoquemos si hago un BAT de async.py fíjate que aquí ya me lo pone aquí ya me está poniendo exactamente la línea pero bueno con esta simple herramienta con BATDIF async ahí lo tenemos esta es una de las primeras herramientas BATDIF la siguiente es BATGREP BATGREP lo único que necesitas tener instalado RIPGREP y lo que te hace es buscarte a lo largo de tu de tu contenido ¿vale? entonces si hacemos un BATGREP por ejemplo TODO ¿qué es lo que hace? te muestra algunas líneas de antes algunas líneas de después y te marca exactamente donde tienes la cosita donde tienes el cambio donde tienes lo que estabas buscando ¿no? vamos a buscar vamos a buscar otra cosa BATGREP DEF y lo vamos a buscar en por ejemplo en My Weather Indicator ¿ves? te marca todo el archivo y te marca en todo el archivo cada una de las líneas con algunas líneas por delante y algunas líneas por detrás de donde está todo ¿vale? vamos a por otro BATMAN esto era inevitable bueno esto es la herramienta que yo seguramente haya buscado durante toda mi vida si hacemos un MAN de MAN es decir sacamos la ayuda de MAN esto es lo que nos encontramos como ves bueno está bien es fácil de visualizar pero ni mucho menos es lo más visual que te puedes echar a la cara pero si hacemos un BATMAN MAN hombre esto es otra cosa con sus colorines con sus cosas algo muy pero que muy visual mucho más cómodo aunque te tengo que decir y esto es así siempre lo digo prefiero mil veces TLDR TLDR MAN esto es la ayuda de MAN desde TLDR bastante más cómodo porque normalmente siempre hacemos lo mismo por ejemplo la ayuda de MAN de TAR fíjate que sí que con BATMAN TAR es más bonito pero es lo mismo y sin embargo con TLDR TAR fíjate te saca exactamente lo que estás buscando ¿cómo crear un archivo comprimido con GZIP? tan sencillo como hacer esto no tienes que leerte toda la lista simplemente tienes una pequeña herramienta donde tienes que por cierto la tengo que actualizar TLDR update voy a aprovechar ahora y lo actualizo vale ya lo tenemos actualizado la siguiente BATPipe BATPipe a ver esta ya esta BATPipe y BATWatch no las he utilizado y te voy a dejar que las revises tú pero sí que te quiero mostrar PrettyBAT que PrettyBAT lo que hace es básicamente embellecerte la salida cuando estás visualizando código en código fuente si estás visualizando código en RAST en BAST pues te lo formatea y te lo deja bonito ¿qué pasa? que por ejemplo si yo hago un BAT de esta herramienta prácticamente me voy a encontrar lo mismo que con PrettyBAT ¿lo ves? más o menos es lo mismo pero bueno sabes que lo tienes ahí así que ahí tienes unas cuantas herramientas vamos a ver las que me quedan te he dicho BATPipe a ver si puedo ah vale bueno con visores externos y tal y BadWatch BadWatch sí que he visto lo que era que es una herramienta que lo que te hace es monitorizar un determinado un determinado archivo ¿no? entonces si esto lo hacemos en pequeñito y voy a abrirme otra ventana y aquí voy a hacer BadWatch y por ejemplo Async BadWatch ah no que no estoy en el directorio set a my weather indicator vale y aquí lo que tengo que hacer es cd source y hemos dicho que era BadWatch Async punto pi y ahora me voy a ir aquí y voy a hacer una cosa bim async punto pi y voy a borrar la línea que he añadido anteriormente ¿lo has visto? ha desaparecido aquí también ahí está así que tienes ahí si Bad ya te parecía fantástico por lo menos para mí me parece fantástico estos complementos para Bad ya son la leche ahora decirte yo el único inconveniente que tengo con Bad es precisamente cuando tengo que copiar determinado archivo o mejor dicho determinadas líneas de un archivo ¿no? por ejemplo si hago un Bad de Async esto no lo puedo copiar porque se me copia la línea el número de línea y a mí no me interesa entonces aquí es donde probablemente y por eso estaba comentando lo de quitar el les de Bad el les no el alias de Bad ¿no? yo ahora mismo lo tengo de la siguiente manera cd config zsh plugins atareado vale y aquí si miras mis alias yo en este alias tengo cat como Bad cat y que no utilice el paginador ¿qué es lo que sucede? pues lo que me sucede a mí es que a mí me vendría mejor tener cat de hecho probablemente lo quite y y nada más ya has visto como lo tengo pues nada esto es lo que quería mostrarte estas pocas herramientas te quería mostrar estos pocos complementos que te van a venir fantásticos para sacarle más provecho es que simplemente con que veas el colorido que tiene es que todo esto entra por los ojos y al final pues sacar una herramienta como esta pues es mucho más cómodo y nada más esto es lo que quería contarte nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!